Buenos días, comenzamos. Muy bien, pues paso a darles cuenta de los asuntos que han sido abordados en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en el día de hoy y otras cuestiones que puedan ser de actualidad informativa. En primer lugar, indicarles que cumpliendo con lo que ya habíamos anunciado la semana pasada y después de que el Gobierno de la Nación aprobara el martes de la pasada semana el Real Decreto-Ley, por el cual daba cumplimiento a un acuerdo firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy con los tres principales sindicatos de la función pública, como son Comisiones Obreras, UGT y CESIF, al respecto de la aplicación de los incrementos retributivos para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, hoy la Junta de Castilla y León ha aprobado ese incremento retributivo correspondiente a los empleados públicos de nuestra comunidad autónoma y todo el sector público de Castilla y León. En este sentido, indicar que la aprobación de este decreto ley tendrá que ser convalidada por las Cortes de Castilla y León, como marca la normativa, que ese incremento va a tener un coste para el ejercicio 2020, que se cifrará en el entorno de los 95 millones de euros, de los cuales corresponden aproximadamente unos 80 millones al capítulo 1, relacionado con los empleados públicos que lo son directamente por la comunidad autónoma, sus organismos autónomos o su sector público, y donde aproximadamente 15 millones de euros serán los que se incrementen en el capítulo 4, debido a que son las transferencias que la Junta de Castilla y León hace a las universidades y también a la escuela concertada, que evidentemente también se ven afectadas por este incremento retributivo del 2% en sus salarios, cuestión que además tendrá un efecto retroactivo desde el 1 de enero pasado. La medida en total va a afectar a un total de 85.500 empleados públicos, de los cuales cerca de 20.000 son de la Administración General, 31.500 son docentes y 35.000 del personal sanitario. En otro orden de cuestiones, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, indicar que se han aprobado un total de seis expedientes relacionados con tratamientos helvícolas para la prevención de incendios forestales en varias provincias de Castilla y León. Son 6,7 millones que concretamente afectan a las provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, y además con una intervención que rondará entre los 20 y los 37 meses. Queremos indicar que la Junta de Castilla y León está haciendo un especial esfuerzo en lo que tiene que ver con la prevención de los incendios en nuestra comunidad autónoma. Y por eso estos trabajos, a los que se les dota de una estabilidad, porque estos durarán entre casi dos años y tres años, algunos de estas actuaciones se ven complementadas con algunas medidas que ya pudimos aprobar recientemente, como las de incrementar los tiempos de contratación de las cuadrillas forestales propias de la Junta de Castilla y León, pasando de cuatro a seis meses o de seis a nueve meses. Por tanto, quiero poner de manifiesto que la Junta entiende que avanzar en prevención en todo lo relacionado con nuestros bosques, con nuestro sector forestal, es crucial para después poder prevenir los incendios que surgen a partir del verano. Y en ello estamos centrando muchos de los esfuerzos que se están haciendo en esta materia. También indicar que desde el área de fomento y medioambiente se destinan 1,3 millones de euros para el mantenimiento de infraestructuras en espacios naturales, concretamente de las provincias de Segovia, Soria y Zamora. Unos trabajos que se extenderán durante casi dos años, perdón, veinte meses, y que permitirán intervenir en espacios naturales tan importantes para Castilla y León, como por ejemplo las Oces del Duratón y del Riaza en Segovia, o en Soria el Cañón de Río Lobos, la Reserva Natural Sabinar de Catalañazor, o en Zamora el Parque del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto. Respecto a la Consejería de Economía y Hacienda, indicar que se ha aprobado por parte del Consejo de Gobierno la renovación por un periodo de cinco años de Lucio Gabriel de la Cruz, como presidente del Tribunal para la Defensa de la Competencia, y se mantiene también en este caso la vocalía que estaba a nombre de María Carmen Mantero y se sustituye a una persona, de tal modo que entrará Elena Villarejo Galende, que es una profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid. Indicar también que dentro de las actuaciones ordinarias correspondientes a la Dirección General de Estadística, este año la Comunidad Autónoma de Castilla y León va a destinar un importe algo superior al millón de euros para desarrollar el programa estadístico para el año 2020, que se va a estructurar en 23 áreas distintas y que permitirán hacer hasta un total de 266 operaciones o estudios en esas temáticas diversas que van a permitir, evidentemente, a la luz de los datos obtenidos, poder tomar determinadas decisiones, porque afectarán a cuestiones como la contabilidad regional, la encuesta de población activa o los grados de satisfacción que tienen los ciudadanos al respecto de la prestación de los servicios públicos que les da la Comunidad Autónoma. También otras áreas importantes serán la prestación de la renta garantizada de la ciudadanía, el barómetro sanitario o el gasto público en educación. Como asuntos propios del Consejo de Gobierno, de especial relevancia incluir que se ha declarado de utilidad pública y urgente la ejecución de una concentración parcelaria en Rabanal-Estamora, en la que se va a invertir más de 475.000 euros. Cabe destacar en este caso que esta actuación permitirá concentrar más de 1.800 hectáreas de cultivo que ahora pertenecen a 526 propietarios, de tal modo que se va a reducir ese número de fincas que superan las 12.600 a un total de 1.200 y de modo que cada propietario pasará a tener una media de 2,3 fincas frente a las 24 existentes. Esta actuación permitirá desarrollar nuevos viales de acceso a todas las fincas y diseñar hasta 42 kilómetros de caminos en perfecto estado. Una actuación importante en esa zona de Rabanales, en Zamora. Fuera de lo que son asuntos ordinarios que conllevan la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, esta mañana también he podido dar cuenta a los miembros del Consejo de Gobierno de la puesta en marcha en Castilla y León de la Mesa del Juego Responsable. Una iniciativa que va a ser pionera en el ámbito nacional y una mesa que se abre como espacio de debate y conocimiento de una realidad que socialmente cada vez es más preocupante. La Junta de Castilla y León, con la creación de la Mesa del Juego Responsable, pretende huir de partidismos, de alarmismos y de extremismos y pretende dar cabida a todos aquellos agentes y sectores que tienen algo que decir y algo que aportar al respecto del sector del juego en Castilla y León y, evidentemente, dentro de lo que son las competencias de una comunidad autónoma como Castilla y León. Quiero recordar que ya en mi comparecencia del pasado mes de septiembre de 2019 tuve posibilidad de anunciar que la ley del juego en Castilla y León iba a ser modificada en la presente legislatura. El Congreso del Juego, que anualmente viene celebrando esta comunidad desde hace 15-16 años, este año llevó por título el Congreso del Juego Responsable y en Aranda de Duero se pudo debatir largo y tendido sobre estas cuestiones. Fruto también de las reflexiones habidas en ese Congreso es por lo que hemos decidido crear este espacio de encuentro. Quiero recordar que el sector del juego es un sector en el que hay más de 2.000 personas empleadas en Castilla y León y que hay 450 empresas que dependen de este sector. Por contra, también hemos visto como hay un repunte de casos en el que una utilización indebida del juego puede desarrollar actuaciones o actividades que derivan en el incremento de la ludopatía y que además puede hacerse más patente en aquellas personas más jóvenes o más vulnerables y, por tanto, este tema hay que tomársele muy en serio y así lo va a hacer la Junta de Castilla y León con la creación de esta Mesa del Juego Responsable. A través de la misma, lo que pretendemos es poder definir cuáles son las cuestiones que tendrán que formar parte de las modificaciones normativas en el ámbito de las competencias de la Junta de Castilla y León. Queremos también coordinarnos con los ayuntamientos en función de las competencias que estos tienen en materia urbanística a la hora de poder autorizar el desarrollo de iniciativas de esta naturaleza, pero vamos a coordinar a distintas áreas de la Junta de Castilla y León, concretamente las consejerías de Sanidad, Educación, Familia y, por supuesto, Presidencia, para el desarrollo de planes que incidan en la recuperación o en el tratamiento de aquellas personas que se ven afectadas de modo negativo por cuestiones relacionadas con el ámbito de la ludopatía. Y, por supuesto, pretendemos dar un marco de seguridad jurídico al sector para que dentro de la responsabilidad podamos tratar de mantener ese empleo tan importante para Castilla y León vinculado a estos sectores desde un punto de vista de la responsabilidad. Quiero indicarles también, en este sentido, que la Mesa del Juego Responsable va a huir de cualquier tipo de politización de estas cuestiones, que vamos a huir de todo tipo de partidismo y, por eso, va a estar formada por miembros de la Consejería de Presidencia, por representantes de las consejerías de Familia, Educación y Sanidad, por representantes de la Federación Castellano-Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados, donde también tendremos la representación de los cuatro subsectores del juego que regula, desde el punto de vista competencial, la comunidad autónoma, como son los casinos, los bingos, los salones de juego y las máquinas recreativas, donde también habrá espacio para la presencia de los sindicatos mayoritarios, con representación en este sector y, por tanto, de los trabajadores de este ámbito. Y también habrá representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias, para incentivar esa coordinación con los ayuntamientos y también de las asociaciones de vecinos de Castilla y León, que también han puesto de manifiesto en múltiples ocasiones su preocupación por este sector. Asimismo, se ha ofrecido la participación, esperamos contar también con la presencia, a través de la delegación del Gobierno de Castilla y León, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, principalmente de Policía Nacional, como garantes del cumplimiento de la normativa en el ámbito de los espacios físicos donde se desarrollan este tipo de actividades. Quiero también poner de manifiesto que Castilla y León, igual que el resto de comunidades autónomas, solamente regula las cuestiones que afectan a aquellos lugares donde se desarrolla el juego de manera presencial y que hay dos aspectos que son muy importantes en lo que tiene que ver con las derivadas negativas del juego. Uno de ellos es la publicidad agresiva que día a día nuestros niños, nuestros jóvenes pueden ver en televisión, en medios de comunicación, incluso a través de Internet. Y otro de ellos es el sector del juego online, un sector que permite que cualquier persona, prácticamente en un dispositivo, un smartphone, un teléfono móvil, pueda tener acceso al juego. Hay que recordar, y esto es muy importante, que Castilla y León ni ninguna otra comunidad autónoma tiene capacidad competencial de regulación sobre estas dos cuestiones, la publicidad y el juego online. Por ello, me he permitido también enviar una carta al recientemente nombrado ministro de Consumo y que va a tener las competencias en materia de juego, Alberto Garzón, para hacerle partícipe, primero, de nuestra lealtad con el Gobierno de España y, segundo, de nuestra puesta a disposición para poder desarrollar o colaborar en desarrollar mecanismos que limiten ese acceso del juego online, especialmente a los sectores más vulnerables, y también para limitar una publicidad que, sin duda, está siendo muy agresiva y sobre la que Castilla y León ni ninguna otra comunidad autónoma tenemos competencias. Con las sucesivas reuniones de la mesa del juego responsable en Castilla y León, que tratarán de contar con la participación activa de expertos en determinadas cuestiones que puedan afectar a los ámbitos de actuación, trataremos de elaborar unas conclusiones que permitan incluir a lo largo de esta legislatura las modificaciones normativas oportunas que, por supuesto, dando seguridad jurídica al sector, permitan también incidir sobre un tema que es de máxima actualidad y sobre el que hay una preocupación social desde luego alarmante. Por eso quiero lanzar ese mensaje de compromiso con un tema que forma parte de la agenda política de la Junta de Castilla y León y que va a ser abordado también desde una perspectiva responsable con la participación de todos los sectores involucrados. En otro orden de cosas también y cambiando un poco de tema, ya sé que habitualmente aquí la sanidad suele ser protagonista por razones obvias, pero yo les quiero hablar de alguna cuestión relacionada con función pública, que saben que es una de las responsabilidades que genera o que gestiona la Consejería de Presidencia. Tenía posibilidad de anunciar esta misma semana que desde la Junta de Castilla y León hemos puesto en marcha los mecanismos de negociación de dos peticiones que habían sido recurrentes por parte de las organizaciones sindicales en los últimos meses, como era la negociación de la carrera profesional, del decreto que permitirá regular esa carrera profesional para todos los empleados públicos en Castilla y León y que trae cuenta de una ley que aprobaron las Cortes de Castilla y León el ejercicio pasado, en el año 2019. Y la otra de las cuestiones que nos venían reclamando recurrentemente también era iniciar la negociación sobre la aplicación de los fondos adicionales, unos fondos que también formaron parte del pacto que hicieron los tres sindicatos a los que he aludido anteriormente con el Gobierno de España en el año 2018. De modo que quiero indicar y recalcar que ya se han abierto las mesas de negociación de esa carrera profesional. Ya hay una propuesta de borrador de decreto que conocen las organizaciones sindicales y que es una propuesta abierta sobre la cual vamos a ir trabajando para conseguir el mayor nivel de consenso para su desarrollo reglamentario y su convocatoria en cuanto sea posible. Y también que ya se han abierto esas mesas de negociación en relación con la aplicación de los fondos adicionales a los empleados públicos de Castilla y León. Pero en el día de hoy les quiero anunciar también que había dos cuestiones que también teníamos pendientes. Una de ellas, si recuerdan, hace escasas fechas, el Tribunal Superior de Justicia vino a anular el catálogo de puestos tipos que había sido aprobado por la Junta de Castilla y León en el año 2019. Eso ponía en tela de juicio las siguientes herramientas organizativas que tiene la Junta de Castilla y León, como son las relaciones de puestos de trabajo y el concurso abierto y permanente que afectaba a 5.000 funcionarios de nuestra comunidad autónoma. Habida cuenta que todavía estamos pendientes de que se resuelva por parte de los tribunales la situación sobre estas dos herramientas que también está recurrida y previendo que pueda haber un final muy parecido al que anuló el catálogo de puestos tipos, es por lo que hemos decidido iniciar una negociación para hacer una nueva relación de puestos de trabajo de Castilla y León sin contar con el mecanismo del catálogo de puestos tipos a través de una valoración que esperamos que sea lo más ajustada y coherente con las necesidades que tiene la Administración autonómica de Castilla y León y, por supuesto, a través de un trabajo serio y riguroso que siga todas las recomendaciones que ha puesto en manifiesto el Tribunal Superior de Justicia en su sentencia tratando de, evidentemente, cometer ningún error en su tramitación y, por supuesto, tratando de alcanzar el máximo consenso con las organizaciones sindicales. Y también vamos a iniciar de inmediato la negociación para un sector muy importante de la comunidad autónoma que es el sector del personal laboral al servicio de nuestra Administración autonómica en una figura que es el convenio colectivo. Un convenio colectivo que llevaba ya un tiempo caducado que fue denunciado por las organizaciones sindicales y en el que vamos a ir avanzando a lo largo de este año a través de también la negociación con las organizaciones sindicales para tratar de tener un nuevo texto que primero actualice la normativa desde el punto de vista jurídico pero que permita también un avance en todo lo que tiene que ver con los derechos del personal laboral al servicio de la Junta de Castilla y León. Por tanto, como pueden ver, un trabajo yo creo que intenso e importante en el ámbito de función pública en el cual es la dinámica que este Gobierno ha puesto manifiesto siempre que es la del diálogo y la de tratar de llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales. Y por mi parte hasta aquí es lo que quería contarles al respecto del Consejo de Gobierno en el día de hoy. Si tienen alguna cuestión pues estoy a su disposición. Sí, en relación con esto último ya cuando nos ha explicado el acuerdo del incremento laboral nos ha destacado que es un acuerdo que es en cumplimiento a un acuerdo que se tomó con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y nos ha dicho que se abren varias mesas de negociación. ¿Tienen previsto reactivar la negociación por el tema de las 35 horas que es un acuerdo que ustedes heredaron del anterior Gobierno de Juan Vicente Herrera? Las 35 horas y su aplicación como jornada ordinaria para todos los empleados de la comunidad forma parte de los compromisos que este Gobierno tiene. Esa cuestión yo creo que la hemos dejado suficientemente clara. Si recuerdan planteamos el escenario en términos de tres preguntas que era el qué, el cómo y el cuándo. El qué que son las 35 horas lo tenemos claro, lo hemos anunciado, lo hemos mantenido el cómo es una cuestión en la que se está trabajando ahora porque requiere especialmente en aquellos sectores que tienen atención continuada las eventuales contrataciones que de ellas se pudieran derivar en el ámbito de la aplicación de las 35 horas es en lo que se está trabajando tanto en el ámbito de sanidad como en el ámbito de educación que son quienes principalmente se ven afectadas también servicios sociales en relación con algunos sectores o algunas profesiones que hacen atención continuada a lo largo de las 24 horas y el cuándo es la única cuestión que faltaría por delimitar y quiero poner de manifiesto que siempre ha sido voluntad del gobierno tratar de acercar posturas y de hecho hicimos varios ofrecimientos de tal modo que pudiéramos hacer una aplicación efectiva del acuerdo de mayo de 2019 en unas condiciones realistas y sin que supusieran ninguna merma de la prestación de los servicios públicos los diversos ofrecimientos que hizo la Junta de Castilla y León fueron desestimados todos por las organizaciones sindicales se convocó una huelga general sobre la cual no voy a dar ninguna valoración al respecto de la participación porque ya ha sido de sobra conocida y por tanto es algo en lo que estamos trabajando y en lo que espero que podamos llegar a un acuerdo como saben estamos asistiendo a un calendario permanente de movilizaciones que ha comenzado en enero y que concluye justo a pocos días de las elecciones sindicales lo cual hace pensar que hay evidentemente una vinculación entre ambas cuestiones nosotros vamos a ser muy respetuosos con las organizaciones sindicales con sus tiempos con sus demandas con sus reivindicaciones con su presencia en las calles y estamos estaremos en condiciones una vez que pasen esas elecciones sindicales en poder sentarnos y avanzar en todas estas cuestiones porque lo importante para la Junta de Castilla y León son todos los empleados públicos de Castilla y León y por supuesto que haremos esa llamada al diálogo para obtener medidas positivas para todos los empleados públicos los presupuestos en los que se van a empezar a trabajar se suponía que en Semana Santa van a estar y en verano aprobados ya con este escenario de las 35 horas se van a elaborar a la hora de calcular sueldos y todas estas cosas bueno nosotros a la hora de hacer las previsiones presupuestarias tenemos que tener en cuenta todas las cuestiones que influyen fíjese que solamente en el capítulo 1 que es relacionado con los gastos de personal si tenemos en cuenta con el incremento del 2,5 que ya hubo en el año 2019 para los empleados públicos y este 2% que se añade ahora y teniendo en cuenta también que eso afecta al capítulo 4 eso significará que el capítulo 1 del año 2018 que son los presupuestos prorrogados que ahora mismo están en vigor al 2020 ya van a haber un incremento directamente que ascenderá a los 200 millones de euros aproximadamente y por tanto pues habrá que tener en cuenta ya esa circunstancia y evidentemente se tendrá que tener en cuenta pero es que hay otras cuestiones que afectan también al capítulo 1 como una sentencia en relación con la carrera profesional del ámbito sanitario que se puede cifrar en el entorno de los 140 millones de euros aproximadamente cuyo compromiso de abono también formaba parte de las obligaciones del año 2020 y así otra serie de cuestiones que fueron acordadas todas esas previsiones están siendo tenidas en cuenta para que cuando se elabore el borrador de presupuestos del ejercicio 2020 evidentemente exista la previsión presupuestaria para hacer frente a esas necesidades también claro ayer hubo una reunión aquí en la junta con los miembros del diálogo social para cerrar los acuerdos que quedan pendientes no sé qué posición está adoptando la junta en este sentido y qué opinión le merece la mesa por el futuro de León que proponen los sindicatos bueno la primera de las cuestiones yo creo que como siempre se dice de modo recurrente el diálogo social forma parte de la seña de identidad de la forma de gobierno de la comunidad autónoma de Castilla y León y tal y como usted indica yo creo que se está cerca ya de poder firmar esos acuerdos que evidentemente serán públicos y conocidos en próximas fechas y sobre la segunda de las cuestiones allí donde haya necesidades en Castilla y León en las que la junta pueda tener una participación activa para mejorar nuestro territorio allí estará en cualquier estrategia o en cualquier mesa de diálogo para el avance de nuestra comunidad autónoma la junta de Castilla y León ha estado siempre y seguirá estando Sí, sobre los presupuestos también le quería preguntar el País Vasco no, Núñez y Jó ha anunciado ya que también va a recurrir para pedir el dinero del IVA que de 2017 e igual que ha hecho Madrid no sé si Castilla y León ante este paso de Núñez y Jó se plantea presentar recurso Bueno, nosotros no podemos descartar ninguna actuación que pueda ser conducente a la consecución objetiva de esos 140 millones que adeuda el Gobierno a la comunidad autónoma de Castilla y León lo que sí que vamos a hacer es insistir recurrentemente y yo creo que de un modo vehemente al hecho de que la gente de Castilla y León los ciudadanos de Castilla y León pagamos todos en el año 2017 nuestro IVA cada vez que íbamos a comprar el pan cada vez que nos subíamos a un autobús cada vez que íbamos al cine o cada vez que usábamos, disfrutábamos o comprábamos cualquier bien y servicio que ese dinero que pagamos los castellanos y leoneses se lo guardaron en las arcas el Gobierno de España y que es un Gobierno que pertenece a los castellanos y leoneses y por tanto el Gobierno está en la obligación de devolver a los castellanos y leoneses lo que es suyo ni más ni menos cualquier otra maniobra de explicación de excusa son meros argumentos que lo que tratan es de desviar la atención pero hay 140 millones de los castellanos y leoneses que ellos pagaron para financiar sus servicios en Castilla y León que ahora están en los bolsillos del Gobierno de España y que tienen que ser devueltos a los castellanos y leoneses Si el jueves pasado el portavoz dijo que ese plazo ya había terminado y de todas formas ustedes dijeron que como ya había recurrido Madrid pues si lo que le beneficiara Madrid beneficiaría a Castilla y León ¿no creen que harían una posición más de presión si Castilla y León presentan su propio recurso como están anunciando no solo Galicia y otras comunidades también del Partido Socialista? Yo creo que más que apelar a la presión lo que hay que apelar a la razón y la razón la tienen todas las comunidades autónomas todos los ciudadanos de las comunidades autónomas a los que el Gobierno ha interceptado ha atrapado tiene guardado su dinero y lo que tienen que hacer es desde la razón devolver ese dinero a las comunidades autónomas lo están estudiando es que el plazo ha pasado o no ha pasado bueno los servicios jurídicos están pendientes de evaluar la posibilidad de establecer mecanismos más allá de lo que es esta petición y este altavoz que tratamos de utilizar por eso le decía anteriormente que no descartamos no descartamos ahora mismo alguna actuación si cabe esa posibilidad vamos a ver en qué términos quieren presentar esos recursos otras comunidades autónomas y nosotros no descartamos a cubrir esa vía pero lo importante sobre todo es que llegue ese mensaje y como digo más la razón que la presión en relación a la mesa del juego no sé si son partidarios ustedes de poner alguna restricción normativa porque por ejemplo en este momento hay una proposición de ley en las cortes que está avalada por la federación en la que se plantean una serie de restricciones en las que ustedes sí que pueden tener competencia y luego quería que hiciera una valoración de las manifestaciones de agricultores y ganados sobre la primera de las cuestiones la federación de asociaciones que engloba aquellas distintas asociaciones en las provincias de Castilla y León que ayudan y colaboran con el tratamiento de las personas que se encuentran afectadas por ludopatía van a estar sentadas en esta mesa del juego responsable van a formar parte de este órgano y van a poder poner de manifiesto allí cuáles son digamos sus propuestas sus peticiones por tanto tendrán una vía de comunicación directa donde además podrán exponerlo directamente a los sectores del juego que también tendrán cabida en ese lugar por tanto yo creo que el que estén involucrados todos los sectores va a enriquecer la posición sobre la propuesta que se ha presentado en las cortes de Castilla y León evidentemente es un debate que corresponde tomar a los grupos yo siempre soy muy respetuoso con las iniciativas que lleva cualquier grupo parlamentario pero lo que sí que le indico es que la Junta de Castilla y León ya anunció en el inicio de legislatura que iba a cometer una modificación de la ley del juego y además esperemos que cuando esto vaya al proyecto correspondiente y luego a las cortes de Castilla y León cuente con el mayor respaldo social civil posible que tenga respaldo de todos los agentes y sectores involucrados y que eso asegure por supuesto el respaldo y la unanimidad desde el punto de vista político yo creo que tenemos que tratar de despolitizar este tema que no sea partidista y que nos centremos en yo creo que lo que realmente preocupa a todas las partes y sobre la segunda de las cuestiones yo creo que Castilla y León es una comunidad que dentro de su estructura de gobierno tiene una consejería que se denomina agricultura ganadería y desarrollo rural porque creemos que esos dos sectores la agricultura y la ganadería inciden principalmente en un ámbito que es estratégico y fundamental para una tierra como Castilla y León que es el desarrollo rural nos hemos hecho eco de las reivindicaciones que mantienen ganaderos y agricultores compartimos muchas de las cuestiones que ellos plantean y evidentemente pues somos muy respetuosos yo creo que trabajar más y mejor con nuestro campo con nuestro mundo rural forma parte de las soluciones que tenemos que dar a una tierra como Castilla y León por tanto estamos del lado de sus reivindicaciones y además desde la Junta se trata de estar muy pendientes de cuáles son sus necesidades para tratar de atenderlas como ejemplo le podría decir que Castilla y León es una comunidad líder en lo que tiene que ver con los pagos del programa agrario común quiero recordar que del total de los 900 millones de euros que había que abonar ya se han tramitado 825 en el ejercicio pasado es decir un 87% lo cual sitúa Castilla y León como líder en el abono de las ayudas correspondientes de la PAC estamos un 10% por encima de la media nacional eso demuestra que estamos comprometidos con el campo y que estamos comprometidos con la agricultura y la ganadería la convalidación de la subida salarial será en el primer pleno no sé si hay tiempo en el primer pleno que hay y luego sobre el catálogo de puestos tipo entonces en qué se va a basar la nueva relación es que no la he entendido la nueva relación de puestos de trabajo la convalidación teníamos intención de haberla remitido hoy para que pudiera haber sido abordada por el primer pleno de las cortes de Castilla y León lo que ocurre es que la junta portavoz es que tradicionalmente se celebra los viernes anteriores al pleno creo que se ha adelantado a hoy y ha sido antes de que el Consejo de Gobierno pudiera haberlo aprobado por tanto ha habido una cuestión de imposibilidad material sí que teníamos previsto haber hecho el certificado y remitirlo hoy mismo para que hubiera sido abordado mañana por la junta de portavoces en cualquier caso la efectividad va a ser a 1 de enero no pasa nada porque en vez de aprobarse en el primer pleno del mes de febrero se apruebe en el segundo pleno por parte de las cortes y sobre la segunda de las cuestiones el mecanismo de ordenación de los puestos de trabajo en Castilla y León anteriormente pasaba por la definición de un catálogo de puestos tipo del cual se derivaba la relación de puestos de trabajo ahora vamos a eliminar esa primera parte de tal modo que nos vamos a centrar en la elaboración de una relación de puestos de trabajo que sea realista y acorde al funcionamiento de la Junta de Castilla y León a sus competencias y a los trabajos que realmente se efectúan por parte de todos los servicios secciones y departamentos involucrados ello conllevará el desarrollo de una valoración de esos puestos de trabajo que permita determinar todas las condiciones que van vinculadas a cada puesto de trabajo una valoración que además trataremos de presentar y de consensuar con las organizaciones sindicales sobre el tema de la mesa del juego exactamente cuál es la modificación que van a hacer ustedes de la ley con el concreto a qué se refiere a limitar que se abran casas de apuestas puede concretar un poco sí lo que sería una irresponsabilidad es abrir una mesa de diálogo y anunciar ya qué medidas vamos a incluir en esas modificaciones normativas la Junta de Castellón tiene una ley del juego que afecta a los espacios físicos donde se desarrolla esta actividad y también tiene unos decretos legislativos y unos reglamentos y también tiene órdenes que vienen a desarrollar las actividades que se prestan a través de la ley del juego nosotros estamos abiertos a incluir modificaciones tanto en la ley del juego como en los decretos y reglamentos que la desarrollan así como en algunas órdenes concretas es verdad que podría tener la tentación ya de avanzarle algunas de las medidas pero podrán estar relacionadas con la limitación de las distancias de los establecimientos ya saben que ahora mismo en Castilla y León ya hay una limitación de hecho algunas comunidades autónomas están incluyendo esas limitaciones ahora pero Castilla y León ya lo tiene hecho desde hace mucho tiempo si hay que hacer algún avance en esa materia podremos avanzar pero habrá que estudiar si el problema de nuestros niños de nuestros jóvenes está en la distancia de un colegio a un local donde se desarrollan estas actividades o está en su acceso inminente y rápido a un dispositivo electrónico que le permite acceder al juego online hay que valorar todos los aspectos y sin presuponer nada ahora mismo esta puede ser una de las medidas en las que incidamos y también puede haber otras que me permitirá que no avance si yo quería conocer que valoración hace la junta ante la declaración institucional de Quintorra ayer y la convocatoria de elecciones después del presupuesto en Cataluña bueno lo que nosotros deseamos es que la situación de Cataluña no se acabe convirtiendo en una excusa para tener paralizado al país me explico la rápida conformación de un gobierno en España suponía teóricamente primero un cambio de posición radical respecto a las tesis que había mantenido el secretario general del Partido Socialista y hoy presidente del gobierno quien dijo con quien no iba a pactar en ningún caso y con quien finalmente pactó para establecer el actual gobierno y bajo el paraguas de que España necesitaba un gobierno urgentemente y necesitaba poner en marcha unos presupuestos urgentemente podemos temernos que lo que afecte a Cataluña pueda ser utilizado como excusa para seguir esperando a presentar el escenario de déficit o las entregas a cuenta que son los datos clave que las comunidades autónomas necesitamos conocer para hacer unos presupuestos que sean creíbles y que sean realistas en cada uno de los territorios y también en Castilla y León por tanto lo único que deseamos es que esa situación no interfiera en el resto de España no podemos estar permanentemente mirando a una sola comunidad autónoma y por supuesto que cualquier tipo de actuación negociación que lleve a cabo el gobierno tenga en cuenta que estamos en un país donde la igualdad es uno de los valores que consagra la Constitución y donde todos los castellanos y leoneses no merecen más pero tampoco menos que ninguno de los ciudadanos de otras comunidades autónomas Sí, despertó el sueldo de los funcionarios ¿cuándo lo van a poder cobrar? ¿En qué mes? ¿Se les va a notar en qué nómina y la retroactividad va a ser prorateada en un solo pago? Bueno estamos todavía pendientes de definir cómo vamos a hacer la aplicación evidentemente que no hayamos podido llevarlo al pleno del mes de febrero pues nos hace que su entrada en vigor y su publicación se retrase un poco las nóminas suelen trabajarse y elaborarse la primera semana de cada mes en curso y por tanto vamos a tratar de trabajar para que en este caso en el mes de marzo pudiera ser efectivo pero tampoco es algo que podamos asegurar al 100% trataremos de que sea en la primera nómina una vez que se desarrollen todas las tramitaciones administrativas con la publicación incluida pero es algo que todavía no podemos asegurar al 100% porque también depende de un trabajo administrativo que no está en manos del gobierno de la Junta y en el que también hay muchas personas implicadas y a las que tenemos que darles también la tranquilidad de que puedan hacer su trabajo pero lo importante es que se va a cobrar íntegramente desde el 1 de enero si entiendo de lo que explica ahora que el hecho de que no vaya puede que me equivoque en lo que he entendido pero es por asegurarme el hecho de que no vayan al primer pleno de febrero de las cortes supone que no se pueda cobrar actualizada la nómina de febrero y tenga que demorarse a marzo no no a lo mejor no me he explicado bien lo que quería decir es que nosotros teníamos un escenario de aprobación de convalidación y de publicación para que durante el mes de febrero pudiera estar todo ese trabajo hecho y que permitiera que la primera semana de marzo desarrolláramos la operativa pero es verdad que hay dos cosas que son distintas una es el trámite puramente administrativo de la cuestión y otra es el trabajo interno en el cual evidentemente sí que se puede ir avanzando independientemente de que su aprobación o convalidación tarde un poco más vamos a tratar de que ese trabajo se pueda hacer a lo largo del mes de febrero para que sea efectivo en marzo pero evidentemente sin tratar de escurrir ninguna responsabilidad del gobierno de la junta pero es un trabajo ya puramente administrativo y técnico en el que tenemos que dejar que los empleados asignados puedan trabajar yo le quería preguntar sobre la mesa del juego se plantean un calendario porque si está la proposición de ley en las cortes ustedes quieren incorporar al proyecto que ustedes presenten lo que se diga en esa mesa o lo que se acuerde o las posiciones que se pongan de manifiesto en esa mesa del juego no sé si se plantean algún calendario límite o cómo va a funcionar con qué tipo de periodicidad se va a reunir bueno suelen decir que lo mejor es enemigo de lo bueno probablemente lo mejor sería que cuanto antes tuviéramos unas conclusiones y que las pudiéramos aplicar en una modificación normativa pero lo bueno es que cuando hagamos esas modificaciones sean para que sean estables en el tiempo dando seguridad jurídica e influyendo en esa protección a los sectores más vulnerables por tanto no se marca un calendario concreto porque estaremos abiertos a la incorporación de expertos que nos puedan también indicar cuestiones que son importantes incluir y porque vamos a estar también pendientes de cuáles son las modificaciones normativas que en el seno de la nación se hagan al respecto de este sector por tanto yo creo que en este caso siendo conscientes de que el problema está encima de la mesa y siendo conscientes de que queremos abordarlo vamos a hacerlo con la celeridad suficiente para que el tema no quede anclado pero también con los plazos necesarios para que la solución adoptada al final sea la más efectiva en los objetivos que nos marcamos yo sí que quiero decirles que este mes de febrero en cuanto nos permitan los medios técnicos haremos ya la primera convocatoria de esa mesa del juego responsable en Castilla y León si quería insistir en la pregunta que le hacía Sonia antes la reunión de ayer de la mesa del diálogo social se llegó ya al acuerdo de la financiación de PAPECIL que parece que era el escollo que faltaba para poderlo firmar el lunes bueno yo quiero decirle que cuando se resuelvan todos los flecos que están pendientes se anunciará convenientemente el contenido del acuerdo y las cuantías relacionadas con el contenido del acuerdo pero no me quiero anticipar esa cuestión porque quedan algunos flecos pendientes el tema de la radioterapia la unidad pendiente en Ávila se prometió y no se ha cumplido no se ha cumplido desde el punto de vista de ejecución material pero es una de las compromisos que tiene el presidente de la Junta de Castilla y León que además ha podido anunciar recientemente en su visita a la ciudad de Ávila por tanto vamos a dejar que los plazos necesarios para su posible implantación transcurran desde el punto de vista administrativo porque es un compromiso que tiene la Junta de Castilla y León con Ávila ¿Y qué plazo son los últimos? Bueno no querría avanzar algún dato en el que pudiera cometer algún error evidentemente teniendo interés yo me comprometo a que esta misma mañana le podamos avanzar algún plazo que probablemente no vaya mucho más allá de las explicaciones que ha dado tanto el presidente de la Junta como la consejera de Sanidad Por otra parte respecto no sé si conoce el caso de la niña esta de 14 años la menor esta que se quedó embarazada y se escapó del hospital y todo esto ¿La Junta tiene la tutela de esta niña? La Junta de Castilla y León como explicó ayer la consejera de Familia ha puesto en marcha los mecanismos y protocolos que están articulados para la protección de los menores que están implicados en este caso recordemos tanto la menor que ha dado a luz recientemente a un recién nacido como también al el primer parto que tuvo hace un año y pico aproximadamente ha establecido los protocolos oportunos que marca la normativa y en este sentido está siguiendo los pasos que marcan esos protocolos No me ha respondido ¿La Junta tiene la tutela de esta niña ahora mismo? Le respondo que la Junta que estaría establecido los protocolos oportunos en relación con la protección a los menores involucrados en este caso es hasta donde le puedo decir ¿Pero la tiene o no la tiene? Le puedo decir hasta donde le puedo decir Lo digo porque claro la niña está en paradero desconocido y es responsabilidad en este caso si la tutela es de la Junta tratar de localizarla es decir la Guardia Civil no puede iniciar ninguna búsqueda si no cuenta con esa demanda vamos a decirlo así de la entidad tuteladora si no sabe si tiene la tutela o no nos lo podría decir que si no lo saben entonces Usted me está presentando una argumentación que yo respeto mucho desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León primero estamos en el firme convencimiento de que lo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León lo está haciendo pero también en el firme convencimiento de que tenemos el deber de protección de los menores que están implicados en esta cuestión y que eso previsiblemente incluye no facilitar más información de la que podemos al tratarse de menores afectados pero si lo que realmente preocupa es si la Junta se está ocupando de este caso le puedo decir que con todas sus fuerzas está muy preocupado y ocupado en cumplir con todas las previsiones que marca la normativa respecto a esta menor ¿La han localizado ya? No le puedo facilitar esa información Le quería preguntar por la situación de la Cámara de Comercio de Valladolid Ustedes les habían reclamado un plan de viabilidad que tal y como marca la ley de cámaras debe acompañar al presupuesto por la situación de saldos negativos durante varios ejercicios y la Cámara de Comercio no lo ha hecho Hace tres meses el portavoz el señor Igeanos dijo que si la Cámara se negaba a presentar ese plan no obtendría subvenciones Yo quiero saber en qué situación está ahora la Junta si se plantea imponer algún tipo de sanción si puede aprobar esos presupuestos que ha presentado la Cámara sin que haya un plan de viabilidad o se plantea directamente la disolución y en cuanto a la deuda que mantiene con el Gobierno regional que ya supera los cinco millones de euros de la escuela de cocina pero que a la vez es un asunto que está en la sala de lo contencioso no sé si la Junta ya tiene un plan para recuperar el dinero o cómo se va a solventar esta situación Le miro así nada más porque en la última comparecencia que he hecho que solamente ha sido otra también cayó esta pregunta no por otro motivo como bien ha puesto de manifiesto en su pregunta hablamos de los presupuestos de la Cámara de Comercio la eventual vinculación de la aprobación de esos presupuestos del plan de viabilidad con ayudas y subvenciones adicionales el retraso en la presentación del plan de viabilidad frente al cual le puedo indicar que la Junta ha hecho un nuevo requerimiento para la presentación de ese plan de viabilidad y las cuestiones relacionadas con los gastos en los que incurrió la Junta a la hora de desarrollar esa iniciativa de escuela de cocina como ha podido comprobar son muchas cuestiones que están dentro del mismo asunto es un tema complejo la última de las cuestiones que ha desarrollado la Junta es requerir de nuevo la presentación de ese plan de viabilidad y lo que se tratará es de darle una solución completa a un programa complejo de tal modo que me va a permitir que no le pueda dar más explicaciones sobre el ítering procesal que va a llevar todo este tema porque al estar tantas cuestiones mezcladas en el asunto imagino que una vez que se despejen en su conjunto todos los problemas presupuesto plan de viabilidad ayudas escuela de cocina será cuando podamos ofrecer la explicación al respecto de si la Junta va a tomar alguna medida como lo que usted me indicaba yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad desde el punto de vista de que la Junta está pendiente de esta cuestión que va tomando medidas me consta que le van facilitando información los departamentos implicados en función de las necesidades informativas que usted requiere pero que no podemos avanzar más información hasta que vayamos avanzando en el tiempo la última cuestión ha sido ese requerimiento del plan de viabilidad vamos a ver qué pasa ahora y en función de eso veremos cómo vamos actuando pero es la segunda vez no se dan ustedes cuenta del pulso que mantiene la Cámara de Comercio con ustedes que son la entidad tutelante no lo consideran un pulso bueno nosotros somos conscientes de que el problema es complejo y como tal es lo que marca la ley o sea la ley de cámaras les obliga a presentar ese plan no hay complejidad en ello bueno es una valoración que yo respeto mucho lo que sí que le digo es que la Junta de Castilla y León está tratando de responder o de despejar este problema complejo para obtener una solución global y por eso lo último que se ha hecho es requerir la presentación de ese plan de viabilidad también hubo que hacer requerimientos para la presentación del presupuesto de 2020 hasta que finalmente se presentó y si no lo hacen bueno cuando llegue al río cruzar el puente vamos a esperar a ver qué ocurre y sobre el tema de la menor que ha comentado el compañero más allá de la protección de datos que es comprensible usted ha dicho que se están aplicando los protocolos no sé si consideran que se han aplicado correctamente o se plantean incluso valorar si la aplicación ha sido correcta cuando hay una menor de 13 años que da a luz un niño y un año después vuelve a a ser madre de nuevo no sé si el protocolo que se ha activado se ha aplicado correctamente o valoran si ha habido algún error más allá de que puedan de que no puedan facilitar datos particulares de la niña yo creo que los protocolos de protección están funcionando muy bien en Castilla y León esa es una valoración global al respecto del funcionamiento así ha sido puesto de manifiesto además por expertos que han conocido de estos mecanismos y la Junta siempre que tenga capacidad de avanzar en la protección de los menores lo va a seguir haciendo tuvimos un desgraciado episodio en esta comunidad autónoma con una niña y de hecho como ha anunciado la consejera de familia ya se ha colgado en gobierno abierto ese nuevo decreto para la protección a los menores que incluirá cuestiones como el hecho de que ningún hospital donde se pueda apreciar algún indicio de que ha habido algún tipo de maltrato infantil permita la salida de ese menor del hospital a partir de que sea conocido o como que se permitan las denuncias anónimas en caso de que alguien interprete que ha habido algún posible delito de maltrato contra algún menor esto viene a ampliar mejorar la protección a los menores yo me va a permitir que insista en el hecho de que sobre este caso concreto no podamos de momento facilitar más información por esa protección a la menor evidentemente cada uno está en su legítimo derecho de evaluar lo que ha hecho una persona que aún siendo menor de edad goza de la libertad que a todos nos da la constitución y sobre la que no se puede imponer tampoco ningún tipo de actuación ni coercitiva ni limitativa de sus libertades es un caso especial la junta ha hecho hasta donde tenía que hacer conforme a lo que marcan los protocolos que han demostrado ser correctos en ya muchos casos y evidentemente vamos a ver cómo evoluciona el procedimiento en relación con este caso y como tal evidentemente una vez finalizado todo estaremos abiertos a que se puedan hacer críticas o loas de cómo se ha llevado este tema ¿en el anterior vez que hicieron? o sea cuando esta niña hace un año entra en el hospital tiene el niño se va del hospital de nuevo con la persona que le doblaba de edad ¿qué hizo la junta? establecer también los protocolos de protección que marca la normativa bueno yo me van a permitir no voy a seguir dando más información sobre este caso gracias